Yo soy un animal que tiene tres cabezas nada más Conseguiré pasar la piel a otro ser Y si piensas que no puedo ser como quiero ser Lo llevas tú claro con mi forma de ser Porque yo puedo ser lo que quiero ser Spiderman o Superman A mí me da igual, a ellos también Y quiero ser Y quiero ser Y quiero ser Y quiero ser Bueno chicos Nos vamos con toregas al barrio al lado de mi casa donde está petado De gente alegre Comando, bebiendo, alcoholizándose Y agrupándose para hablar y cantarles Yo soy feliz Así Yo soy feliz Así Cada uno puede ser lo que quiera ser Y será siempre lo que quiera ser Como yo que quiero ser Esto que quiero ser Y nada más parece Y ser sin fines Sin fines De maneras podría ser yo también ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¿Y qué quiero ser? Pues si no te has dado cuenta En esta almendra En esta almendra Hay una prenda De una chica Que te sorprenda En medio de una tienda Donde puedas verte con ella Agarrado del brazo Agarrado de la orella Y ahí estarás tú Para poder decir que sí Cuando ellos dijeron que no Tú dirás que sí Podrás ser lo que quieras Sí Porque nadie te lo podrá impedir Porque es así Porque cada uno puede ser Lo que quieras ser Ya te lo he dicho Te lo vuelvo a decir No pararé hasta venirme a dormir Hasta irme a dormir Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser ¡Gracias! ¡Gracias!